estrella resonante king 228 canalizo con el fin de embellecer inspirando el arte sello el almacén de la elegancia con el tono resonante de la armonización me guía el poder del fuego universal en la que es te reconozco valoro y respeto sábado 6 de enero del 2017 tenemos el día de la estrella resonante uc lamad el kin 228 canalizamos para mejorar nuestra comunicación expresarnos de mejor manera brillando como estrellas manteniendo nuestra paz y armonía que nada ni nadie interrumpa nuestra paz lamad la estrella es el sello solar número 8 la estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía entre más oscura la noche la estrella brilla más en paz y armonía lamad nos invita a mantener nuestra paz y armonía es mejor tener paz y armonía que tener la razón evitar discusiones que no llevan a ningún lado ciertas personas sabes que realmente la discusión solamente va a empeorar las cosas entonces mantener nuestra paz la estrella nos recuerda que el tiempo es arte estamos aquí para crear cuando creamos expresamos nuestra verdadera esencia mantenemos nuestra paz y armonía cuando hacemos lo que amamos comenzar a hacer lo que realmente amamos que tu hobby se convierta realmente en lo que haces la energía del dinero va a llegar practicar arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora la mente no le gusta mantenerse en el aquí y ahora porque no se identifica le gusta irse al pasado o al futuro pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro preocupación practicar arte la mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos arte sanas de la vida es nuestra propia transformación es integrar nuestra dualidad es trabajar en nosotros lo único que nos llevamos cuando termine esta experiencia física y regresemos al plano espiritual todos vamos a ir para allá es el nivel de conciencia brillar como estrellas el tono 7 es el tono resonante la la barra y los dos puntos en numerología maya es el tono para canalizar canalizamos sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el viento y lo hacemos a través de la energía de la mat de la estrella canalizar nuestra energía dirigirla hacia personas de vibración similar ahora más que nunca nos estamos uniendo gracias a estas herramientas del internet nos ayuda a compartir con personas que vibran similar usualmente compartimos con personas que pues con las que vivimos que nos toca y a menudo no nos personas que vibran similar entonces canalizar nuestra energía buscar personas con altos valores porque nos ayuda a elevar nuestra vibración nos guía la energía de el sol el sello solar número 20 el último de los sellos el sol en la cosmovisión maya son los iluminados las iluminadas son esas personas que han despertado es el fuego universal despertado de esta ilusión para despertar es necesario liberar los condicionamientos el sufrimiento termina cuando despertamos liberar esas creencias que solamente nos limitan es lo que más obstaculiza nuestra evolución nuestras creencias nos limitan pero las defendemos a capa y espada el sol nos ilumina a todos por igual sin importar si estamos trabajando luz o estamos trabajando sombra recibimos su energía e información amar incondicionalmente la mayoría condicionamos especialmente en la relación de pareja si tienes una decimos que amamos incondicionalmente pero no es así al principio cuando uno trata de conquistar cumplimos las expectativas de los demás y mientras se cumplan nuestras expectativas fluimos cuando se dejan de cumplir nuestras expectativas hay conflicto no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas amar incondicionalmente no significa soportar abusos hay personas relaciones abusivas tóxicas una persona que ama no lastima pero tampoco se deja lastimar aprende a poner límites amorosamente si no la gente tiende a abusar es la naturaleza humana continuamos en la onda encantada del viento estamos en la mitad de la onda encantada 13 días que se nos invita a prestar atención a las palabras a nuestra comunicación hay muchas maneras de comunicar expresarnos realmente decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos expresar de otra manera nos enfermamos ¿verdad? cuando sentimos esos nudos en la garganta si no lo puedes hacer con alguien hazlo no te sientas mal habla solo mucha gente se siente mal es que me siento raro hazlo y vas a ver imagina que estás hablando con otra persona y te va a ayudar muchísimo exprésalo prestar atención a la dualidad aprender a guardar silencio a menudo el silencio comunica más que las palabras la mayoría nos cuesta guardar silencio y a menudo si guardamos silencio en ciertas ocasiones fluimos más evitar hablar de lo emocional ¿verdad? en sombra la tendencia es no expresarnos o hablar por hablar sin sustancia no poder guardar silencio ser muy duales polarizarnos y quedarnos polarizados totalmente extremo a extremo si te interesa una lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com archivo pdf y video gratitud infinita por su atención luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que está manipulando al servicio planetario hay un junacú eva maya en mago se graba se graba se graba y bueno aquí tenemos la jaulita vamos a hacer un poco de comida aquí que se vengan y se acerquen y bueno ya capturamos uno una vez entonces ahorita esperemos que que otro otra gatito venga aquí lo a ver si pueden ver abrir la la jaulita para poner la comida aquí adentro ponemos así luego la cerramos así y aquí este este candado vamos a ver aquí vamos a poner nada más esta cobijita pero de alguna manera así vamos para cuando se cae nada más ya entonces aquí bueno no mejor esto lo pongo acá ahora tenemos que accionar el mecanismo vamos aquí a abrir poner el mecanismo es algo muy muy agradable la verdad o sea no lastima a los animalitos que eso es lo más importante ajá yo se saqué ay ya esperemos hay que todo bien y bueno una vez ya que se haya vamos a oír el sonido y bueno que todo esté muy bien hay una ratita que que ojalá ahí ya van a sufrir menos que luego la vida aunque aquí están y todo y se la pasan muy bien muchas peleas pues pueden ser muy agresivos agresivos y bueno vamos a ver parece que ya uno de los gatitos ya parece que volvió a caer entonces esperemos que sea la gatita y se la pasan muy corto y aca otra la y 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 aquí, vieron como vieron ya, estaba ahí la gatita, como más se mueve mucho. Aquí. Bueno, ya la guardamos. Y esperemos hasta mañana. Me da gusto que... Que le hayamos podido, rapidísimamente, ponerles un poco más de comida a los otros. Gratitud infinita. Vamos por ella. Gracias. Agradezco, porque de otra manera sí se complica más. Entonces está acá. Ya lo tengo prendido para calentar el carro. Aquí no hay que tener mucho cuidado, porque... Esta gatita sí hizo más rollo. Vine a verla en la mañana y destruyó el tapetito. Y la toalla la murió. Se estaba como bien molesta. Entonces, bueno. Pues vamos a ver. Mira, Vinci. Ahora este hay que moverlo, porque ya la huele, entonces no la podemos. Era el que estaba esperando, más que a todos. Ven, también la canela. Que ahí está, porque si no... A los dos... Era lo que quería verlos, así. Gracias. Vayan para allá. Ya esto va a facilitar mucho. Era lo que quería. Porque... Se iba a complicar... Con ello, especialmente con Milo, ya o yo. Aquí. Hay que mover esto. Y bueno, aquí está. Como ven, no la quiero. Vean todo ahí. Ahorita para cargar la puerta. Un poquito. Vean nada más cómo dejo ahí. De alguna manera. Está un poco... Más tranquila, pero sí está molesta. La olla, ¿eh? Uy, acá se quitaba esto. Esto fue algo que no me di cuenta. ¿Viste? Importante. Este... A ver cómo se enoja. Bueno, vámonos. Esperemos que ya... Este... El veterinario, que es algo... Sale, pues... Hay lugares que... Son más, supuestamente más económicos. Pero... Quiero que tengan un buen trato. Quiero que tengan un buen trato. Confío mucho en el veterinario. Es el veterinario de sal y de mayo y de canela. Entonces... Aparte... Tengo que coordinar todo este... Esta avenida para acá. Porque para atraparlo, que pase lo menos tiempo posible. Cuando uno... No quieres que estén ahí todos... Molestos o estresados. Entonces me queda cerca. Y aparte me prestan este carro. Porque de otra manera sería... Más complicado. Ya no tengo auto. Entonces ahorita... Pero bueno... Vamos para acá. Para acá está el... Acá estamos en... Santa María. Miren otro ahí, vean. Híjole, ¿cuántos hay? Creo que va para... La comunidad. A lo mejor era su amiguito. Porque ayer... Pero bueno... Ahorita es muy probable. O sea... Que hacer lo más posible. Porque ya son muchísimos. Vean aquí como se... Son los camiones. Este es el que tomo. Que va hasta... Hasta Santa... Para México. Es la carretera federal. A la Ciudad de México. Y a Tres Marías. Esta es la carretera federal. Y... Se congestiona bastante. Hay muchos accidentes. Como pueden ver aquí... Pues el camión se para. Luego para cruzar esto... Es todo un tema. Realmente. Es así como... Ahorita... Ay... Qué bendición. Actualmente no es así. Y bueno... Vamos para acá abajo... Y para que vean el veterinario. Entonces es importante... Muy importante... Cuando está uno... Atrapándolos... Hacerlo lo más rápido posible. Aquí se queda un día... Para que le cicatrice lo más posible... Porque mañana se suelta. Ya lo hicimos con otra gatita. Y bueno... La otra era más tranquila. Esta también es tranquila. Los gatos esos sí no se dejan. Y bueno... Cada vez son mil pesos. ¿No? Que son como... Sesenta... Setenta dólares. Aproximadamente. Y bueno... Entonces... Cualquier apoyo... Nos ayuda bueno en la comunidad... Los que apoyan... Y los que no, no... O sea... Yo lo hago por mí... Por ellos... Por los gatitos... Ellos... También ya viven ahí... Están muy contentos... Y también se les da comida... Se les apoya... Pero pues son salvajes... Y los gatitos salvajes... Son... Todo un tema... Entonces aquí ya llegamos... Voy a esto... A poner de... De lado... A ver si ya llego... Voy a ver... Y bueno... Y bueno... Nuevamente aquí ya... Con el veterinario... Y bueno... Ahí se ve abajo... ¿Verdad? Ahí está... Está muy curiosa... Y bueno... Para que tenga su operación... Y agradezco mucho... Esta expresión... Verdad... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?